...de noviembre y por supuesto estáis todos invitados a la presentación de este informe. Adelante. Fenomenal. Pues muchas gracias Marc. Como bien has dicho, el objetivo es pasar brevemente por las conclusiones del estudio que hemos hecho junto con la asociación, enfocado en entender cuál es el camino hacia la excelencia en la experiencia de cliente. ¿Cómo hemos hecho esto? Esto básicamente es un informe como continuación del informe que hicimos el año pasado en el cual hemos analizado en profundidad cuáles son las mejores prácticas en experiencia de cliente en empresas españolas con tres objetivos. Por un lado, tener muy claro qué es lo que hacen esas mejores prácticas. Segundo, entender cómo han llegado hasta ahí. Y luego tercero, identificar cuáles son las lecciones aprendidas que permitan a otras empresas que estáis en ese camino que estas empresas han iniciado hace tiempo, pues tenerlas claras para aprender de ellas cara al camino que estáis emprendiendo. En ese sentido, y por conectar este estudio con el estudio que hicimos el año pasado, para aquellos que lo recordéis, hicimos un estudio en el cual básicamente analizábamos dos dimensiones. Por un lado lo que era la visión externa, es decir, qué opinaban los clientes sobre la experiencia de cliente de más de 60 compañías en 15 sectores distintos. Para eso utilizábamos una métrica que desarrollamos en BCG internamente para medir la recomendación y que tiene una fuerte correlación entre lo que es la recomendación de clientes y el nivel de crecimiento de las compañías. Por otro lado, lo que hicimos también fue analizar la visión interna, que quiere decir qué es lo que opinan cada una de las empresas sobre el grado de desarrollo de la experiencia de cliente en sus organizaciones. Para eso desarrollamos junto con la asociación lo que denominamos las cinco IES de la onda del cliente. La identidad única, el impulso organizativo, la implicación de las personas y de los proveedores en hacer ese delivery de la experiencia de cliente, las interacciones y la consistencia entre los diferentes canales y la parte de implantar una metodología de interpretación y mejora continua. Aquí no me detendré, pero simplemente como recordatorio para conectarlo con el informe que estamos haciendo este año, de ese informe sacamos tres conclusiones principales. Por un lado, y entiendo que es parte del objetivo por el cual todos los que estamos aquí estamos hoy aquí, es que claramente hay valor en invertir, en mejorar la experiencia que tienen nuestros clientes. Porque cuando miramos cuál es el crecimiento de esas compañías que ofrecen una mejor experiencia de cliente y lo comparamos con cuál es el crecimiento de aquellas compañías que tienen o ofrecen una peor experiencia a sus clientes, lo que vemos es que esas mejores compañías son capaces de crecer, como mínimo, como ven en el gráfico, 10 puntos por encima de esas peores compañías. La segunda conclusión que yo creo que también es relevante es que la experiencia de cliente es una realidad, es una palanca por la cual claramente las empresas hoy nos diferenciamos de nuestros competidores. Porque cuando miramos cuál es la diferenciación, ya no entro a valorar cuál es el posicionamiento en cuanto que hay unas compañías que se pueden focalizar más en los atributos, value for money, el servicio al cliente, la experiencia digital, sino cuál es la calidad percibida de nuestros clientes en cómo se hace esa experiencia de cliente, hay una diferencia significativa entre las mejores y las peores compañías en experiencia de cliente. Y luego, tercero, importante, que es lo que conecta con el estudio que estamos haciendo este año, es cuál es la correlación entre esa visión de los clientes y el modelo interno. Lo que aprendimos el año pasado es que claramente esa mejor experiencia de cliente no es una casualidad, es fruto del desarrollo a lo largo de años de ese modelo interno en cada una de esas compañías. Y en el gráfico, como ven, lo que se ve es una correlación entre compañías cuyos clientes opinan que ofrecen una buena experiencia de cliente y el grado de desarrollo del modelo interno en esas compañías. El objetivo del estudio es lo que ponemos ahí arriba, es entender, como decía al principio, esas mejores prácticas que están haciendo en la actualidad. Y de ahí, sacar cuáles son los aprendizajes para el resto de compañías que estamos empezando ese camino. En ese sentido, lo que hemos hecho ha sido entrevistar en profundidad a diferentes compañías, a las cuales, sin duda, quiero agradecer el tiempo y, sobre todo, la disponibilidad y la información que han compartido con nosotros, porque, lógicamente, sin ellos no habría sido posible elaborar el informe. Como ven, hemos entrevistado a compañías de diferentes sectores, banca, telecomunicaciones, seguros, aerolíneas, cara a la identificación de esas mejores prácticas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues, básicamente, es entender qué hacen estas empresas en las cinco IES que he mencionado antes. Y de ahí, resumir las conclusiones en lo que hemos denominado qué es la empresa ideal. Que no significa otra cosa que definir o agregar las mejores prácticas de cada una de esas compañías en esas cinco IES. Por temas de tiempo, y como bien comentaba Mar, entraremos más en detalle en la presentación del informe el 12 de noviembre, me voy a centrar en tres IES, en identidad, en implicación y en interacciones. En ese sentido, ¿qué es una empresa ideal cuando estamos hablando de identidad única? El primer paso, claramente, es tener un profundo conocimiento de los clientes. Yo creo que en los últimos meses y años se ha venido experimentando una evolución en la cual todas las empresas han ido pasando de una segmentación más basada en el valor a tener un mayor conocimiento de quiénes son sus clientes y qué necesidades tienen por detrás. Entender qué tipo de productos y servicios necesitan, si en función de sus necesidades son simples o más complejos. Si para identificar cuáles son los productos que esos clientes necesitan, realmente necesitan asesoramiento o no. ¿Cuál es el modelo de relación que esos clientes quieren tener con la compañía? Y aquí entra todo el mundo digital y entender cómo se quieren relacionar y cómo quieren utilizar los canales digitales para relacionarse con la compañía y si, por ejemplo, quieren que su compañía sea proactiva o no en la relación con ellos. Y que en ese sentido, cuando detecten una necesidad potencial que puede tener el cliente, les llamen y les consulten proactivamente para ofrecérselo. Una vez que hay un conocimiento claro de qué necesitan los clientes, el siguiente paso es diseñar un posicionamiento, definir unos valores de marca, definir cuál es la propuesta de valor y cuál es la experiencia en esos puntos de contacto a lo largo de los diferentes Customer Journeys para cada uno de esos tipos de clientes. Claramente aquí el reto no es tanto definir, sino encontrar cuál es el valor diferencial y luego, sobre todo, ser capaz de explicar al cliente qué puede esperar con ellos. Lógicamente eso no es algo sencillo para todo tipo de compañías. Para una empresa más monosegmento es mucho más sencillo desarrollar esa transparencia y esa comunicación clara de qué puede esperar un cliente. Para una compañía multisegmento igual tiene más dificultad de segmentar bien los mensajes para que cada uno de los tipos de clientes distintos de cada uno de los segmentos puedan entender qué es lo que pueden esperar. Y como cuarto factor importante es que claramente esa identidad única, esos valores distintivos de cada una de las compañías tiene que ser algo que los empleados sientan porque son los primeros en transmitir esa experiencia de cliente a los clientes. Aquí es donde volvemos a enganchar con alguna de las ponencias que ha habido esta mañana la cual uno de los factores clave que se comentaba era el cambio cultural. Todas estas compañías que hemos ido entrevistando son compañías que claramente esa parte del cambio cultural la han ido realizando y todos sus empleados tienen una visión y comparten claramente cuál es la visión que la compañía tiene en sí. Para que se haga una idea de un ejemplo más práctico, una de las empresas que entrevistamos, PPFON, que no sé si conocen, es un operador móvil, tiene más de 500.000 clientes, es una empresa de telefonía móvil que está creciendo por encima de la media del mercado y básicamente lo que identificaron es una oportunidad en el mercado de clientes descontentos con sus operadores actuales. ¿Qué es lo que pasaba? Por un lado lo que detectaban es que esos clientes básicamente necesitaban el teléfono para hablar y para conectarse a internet, no necesitaban fijo, no necesitaban televisión, no necesitaban servicios de valor añadido porque su uso era muy básico. Por otro lado lo que vieron es que esos clientes se sentían descontentos con sus operadores porque lo que veían es que trataban mejor o sentían que trataban mejor a los nuevos clientes porque hacían promociones a los nuevos clientes que igual no eran accesibles para ellos y que además cuando tenían alguna necesidad de servicio también sentían que el operador no les estaba dando la respuesta adecuada porque si intentaban cambiarse de planes de precios les obligaban a quedarse durante un tiempo determinado con el plan de precios que igual habían contratado unos meses determinados por las cláusulas de permanencia que había o si ponían una reclamación pues igual el tiempo de respuesta para resolver esa reclamación tardaba. ¿Qué hizo esta compañía? Pues básicamente lo que hizo fue diseñar una oferta normal, como ellos dicen, para clientes normales. Ofrecieron voz y datos, todo lo que ofrecían se lo ofrecían para clientes actuales, si lanzaban una nueva promoción eran los clientes actuales los primeros que disfrutaban, no era únicamente accesible para clientes nuevos y si por ejemplo el cliente ponía una reclamación lo primero que hacían era abonar al cliente, claramente le informaban de que la abonarían, analizarían la reclamación y en el caso que después de analizar la recomendación vieran que no tenía el cliente razón le volverían a cargar en su cuenta corriente el importe que le han abonado. No contento con eso, tiene una política claramente de transparencia, ellos tienen unos principios por los cuales basan la relación que tiene el cliente, que se los trasladan, los comunican abiertamente en la web y en el contrato que firman con el cliente y una de las cosas que hacen es, tienen una política proactiva de comunicación de cualquier tipo de incidencia, la hayan identificado o sufrido los clientes o no, si la red de repente se ha caído a las 3 de la mañana ellos proactivamente lo comunican y además tienen una política definida en la cual en esa situación compensan al cliente si la caída del servicio a lo largo de ese mes supera un determinado umbral, si el 5% del tiempo durante ese mes el servicio está caído, compensan al cliente automáticamente se haya quejado el cliente, no se haya quejado, se haya enterado o no de esas incidencias en las caídas del servicio con el 20% de la factura. A nivel implicaciones, claramente esa empresa ideal lo que tiene que asegurar es que tanto los empleados como los proveedores, porque al final los proveedores tienen un impacto muy significativo en algunos sectores, en algunas compañías, en el delivery de la experiencia del cliente, tienen que vivir y tienen que asegurarse de ofrecer la mejor experiencia del cliente. ¿Cómo hacen eso? Nosotros vemos que hay cuatro palancas de las conversaciones que hemos tenido con esas mejores prácticas. La primera y básica que entiendo que todos hemos pasado por ella, que es formación. Incidir mediante cursos específicos de experiencia de cliente a nuestros empleados para que entiendan qué significa esto de la experiencia del cliente, cuál es el valor y cuál es el impacto que puede tener el negocio. No solamente estas mejores prácticas hacen eso, sino que también, por ejemplo, tienen políticas en las cuales todos los directivos y empleados claves de servicios centrales pasan por atención al cliente. Bien, porque tienen que estar una o dos horas al mes atendiendo el teléfono a clientes para que tengan sensibilidad sobre qué están demandando los clientes y cuáles son los problemas en los cuales se enfrentan al día a día. Bien, porque dedican dos o tres días a pasar, dedican dos o tres días en una tienda o en una oficina para atender a esos clientes físicamente. Aparte de la formación, tienen protocolos de actuación. Y esos protocolos de actuación no es más que un recordatorio de esa formación. Entiendo que muchas empresas también hemos llegado ahí, en la cual son pautas mediante las cuales un manual les permite a los empleados consultar ante determinadas situaciones cómo tienen que reaccionar en vez de recordar lo que impartieron en la formación. Pero eso no es suficiente. Lo que hemos visto es que estas mejores prácticas van un poco más allá. Y lo que tienen es, lo que hemos denominado, un cuadro de mando de experiencia de cliente, la información de gestión. Este es el caso, por ejemplo, del Banco Santander. El Banco Santander, todos los directores de la oficina reciben un cuadro de mando mensualmente en el cual tienen métricas de calidad percibida, cuál es el nivel de satisfacción que pueden tener los clientes de esa oficina sobre el servicio que se les ha dado, pero también el performance sobre determinadas métricas operativas que son determinantes a la hora de decir si un cliente está satisfecho o no con ellos. Por poner un ejemplo, el tiempo medio de espera en una cola o el tiempo de indisponibilidad en unos cajeros. Esa información es información que el director de oficina puede accionar y que en función de si ve, si el mes anterior el tiempo medio de espera supera un determinado umbral, puede pedir a sus gestores comerciales que en las horas punta, que en el caso de Banca están muy focalizadas en determinados momentos del mes y en determinadas horas, en vez de estar visitando clientes en esos momentos, se queden en oficina para intentar agilizar el tratamiento de esa cola. El tener esa información disponible para cada una de las personas que son los que están en el front, que están atendiendo al cliente, es clave para que ellos tengan señales de alerta para que puedan en función de eso modular las decisiones y las actuaciones que puedan hacer con los clientes. Y luego, por último, importante, la parte de incentivación. Esto lo sabemos todos, con lo cual ahí no me voy a detener. Claramente, si queremos impulsar el cambio y queremos asegurar que la gente está enfocada en mejorar esa experiencia de cliente, sin duda hay que incentivar. La empresa ideal no solamente incentiva, y es lo que están haciendo estas mejores prácticas, a la gente que está atendiendo al cliente, sino que las áreas, tanto de lo que es el middle y el back de las empresas, también tienen objetivos determinados relacionados con la experiencia del cliente. En cuanto al tema de interacciones, lo importante es aquí asegurar que los clientes reciben el tratamiento adecuado a través de los diferentes canales, entendiendo que cada cliente es distinto. ¿Qué es lo que están haciendo? Están actuando en tres dimensiones distintas. La primera es asegurar que a nivel general se mejora la experiencia de cliente. Y lo que están haciendo es el rediseño de los Customer Journeys con un foco de involucrar al cliente desde el principio, porque si al final de lo que se trata es de responder a las expectativas del cliente, qué mejor manera que asegurar que cuando yo estoy haciendo el ejercicio de rediseño, involucro al cliente. Por poner un ejemplo concreto, EvoBanco es un banco en el cual básicamente cuando está diseñando una nueva propuesta de valor, no solamente piensa en el producto e involucra al cliente en el diseño conceptual de ese producto, sino que al mismo tiempo diseña los Customer Journeys asociados al producto. Por supuesto, involucra al cliente desde el principio. ¿Qué es lo que les permite? Asegurar que cuando vaya a implantar ese Customer Journey, se asegura que cubre esas expectativas que tiene el cliente. Pero para la empresa ideal eso no es suficiente, porque yo creo que el paso adicional que hay que dar es no solamente intentar mejorar la experiencia de cliente a nivel masivo, rediseño un Customer Journey y de alguna manera afecto a todos los clientes que pasan por ese Customer Journey, sino que hay que ser capaces de operativizar esa experiencia de cliente en la organización. Entonces, ahí estas mejores prácticas, y es un caso que vimos en el caso de Mutua Madrileña, a través del mundo del Big Data, de modelos estadísticos avanzados, les permite calificar lo que llaman los clientes frontera. Clientes que igual están en un estado que podrían criticar a Mutua Madrileña, pero que con un pequeño detalle que podrían tener con ellos, podrían pasar a neutrales. O clientes que serían neutrales, pero con un pequeño detalle, podrían pasar a recomendar a la compañía. Pues básicamente ellos lo que hacen es lanzar acciones proactivas sobre esos clientes y regalarles unas entradas, o darles un mejor precio de renovación en el producto que les toca renovar en los próximos dos meses, para asegurar que esos clientes, ante la duda, pues evitan que les critiquen o aseguran que les recomienden. Y por supuesto, un objetivo claro es conseguir más clientes que recomiendan a las compañías, el siguiente es cómo lo monetizo. Y para eso, y volviendo otra vez al mundo del Big Data, si yo tengo que dirigir a mi fuerza comercial en que actúen sobre unos determinados clientes, a los primeros que quiero que actúen, son sobre aquellos que están más satisfechos conmigo. Con lo cual, si soy capaz de identificar, todo mi esfuerzo de cross-selling se focalizará en eso. Y si tengo clientes que me van a recomendar, qué mejor manera de apalancarme en el mundo del marketing y advocacy para conseguir que esos clientes que me van a recomendar me recomienden al máximo número de clientes. Dicho eso, hasta ahora hemos hablado de diferentes cosas que hacen diferentes compañías y alguno puede tener la imagen de decir, oye, esto son muchas cosas, ¿cuánto tiempo han tardado estas compañías en pasar por ese camino? Aquí dos mensajes principales. El primero es que lo que hemos visto de estas empresas es que han tenido tres grandes fases. Una primera de concienciación, que es construir los pilares y concienciar a la organización en la importancia de focalizarse en el cliente y de mejorar la experiencia del cliente. Una segunda, una vez estaba concienciado para conseguir rediseñar lo que es la experiencia del cliente, identificar cuáles son las principales áreas de mejora en la experiencia del cliente y a partir de ahí mejorarlos y al mismo tiempo en paralelo ir construyendo otros pilares, realizar ese cambio cultural, implantar una metodología de medición que permita diferentes canales de escucha, etc. Y luego una tercera, una vez que ya tengo un buen punto de partida de experiencia del cliente y he mejorado las principales áreas de mejora, ya intento profundizar, intento entender que tengo realmente dentro de mi base de clientes diferentes tipos de clientes y que mi objetivo debería ser personalizar esos customer journeys para cada uno de los tipos de clientes distintos. Lo que hemos visto es que estas empresas han tardado entre cuatro a ocho años en pasar por este camino, lógicamente en función de cuál sea el punto de partida y cuál sea el nivel de complejidad del modelo de negocio cambiará los plazos que tenemos definidos ahí. Y por último ya para terminar y cedo la palabra al resto de los ponentes simplemente emplazaros para la presentación que hagamos del informe más detallada del 12 de noviembre en el cual aparte de comentar algunas de las cosas que hemos comentado hoy entraremos en profundidad en otros temas adicionales. Muchas gracias, Santiago. Aplausos 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 Aplausos